Vamos a cazar acá para descachar un poco ¿Verdad a la cámara Diego? A ver acá... Hola, hola Mi... Mi mulo Yo soy el mulo del que lleva la linterna mi vida y esas cosas y las balas Vamos a parboledas ¿Dónde pegó? Acá me parece En el R2 Bueno, vamos a seguir Todavía falta la comida Agarraste el más grande Parate para la comida No, negro, te tengo calumbrado Y bifecito eh Bien hice Cachita Y yo quise... Ahora... Después no me voy a tomar la pucha del hombro ahí Había que me encontraba ¿No? Te tiraste vos Y digo no, no voy a salir para allá porque a ver si vienen los chicos de esa carne Mirá... Mirá... Mirá la pinta que tiene esa panceta Loco Mirá... Andás a sacar dos fetas de carne de un centímetro de panceta Mirá... Zarpada panceta Sigue comiendo mi amigo Sigue comiendo mi amigo Dos... ¿Vos le tiraste a una y yo a otra? Acá están cuereando la... la bizcacchen Esta es la número 80 No... 79 Con la cola tirala para atrás de Nico No... 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 Coliten... Así que tiene que hacer Nico en la cola Agarrá el circuito y... Hacerlo con eso Así aprendo... Ve... 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 Tiene cargador afuera No, no tiene más Tengo que pegar más abajo Bueno, la segunda vieja Con el aire Hago mi amigo Tengo todos los mocos colgantes Están las cuatro escachitas Están las cuatro escachitas Y Augusto, ¿qué onda? ¿Cómo andar aquí vos? Está muy tranquila de noche Ya tenemos la comida Mañana hay que hacer escabeche Ya tenemos la comida